Decía Humberto Eco, el gran escritor y filósofo italiano, sobre su colección, su excelsa colección de más de 30.000 volúmenes, de 30.000 libros y algunos que otros cómics que él tenía en su casa. Él dividía a la gente en dos grandes categorías cuando visitaban su biblioteca. Estaba por un lado la gente, que cuando veía los libros, la ingente cantidad de pasillos, decía, pero tú esto te lo vas a leer alguna vez en tu vía, con lo cual él torcía un poquito el morro y se quedaba así un poco circunspecto. Y luego estaba la otra gente, que es la que él realmente valoraba, que era capaz de ver la cantidad de saber y la cantidad de bendición que tenía en sus estanterías. Porque Humberto Eco siempre había dicho y siempre había reflexionado que era mucho más valioso un libro y un cómic, por supuesto, que no se había leído que el que sí que había sido leído. Puesto que una vez que lo has leído ya no te va a descubrir nada nuevo, cosa que el libro nuevo y el cómic nuevo sí te está esperando ahí para darte una pequeña ración de maravilla. Y esto que acabo de decir es una razón como otra cualquiera para justificar que aquí tengo otro unboxing, que aquí tengo otra caja repleta de ansia que me ha llegado como todos los meses, gracias al amigo Jaba de Galactus Comics, que me lo envía de las maneras tan fantásticas que me envía él. Así que, haciendo honor, por supuesto, a Humberto Eco, voy a dotar mis estanterías de un montón de grandísimas historias que van a esperar a ser descubiertas y que van a dotar de gran sabiduría estas baldas de madera que otra hora serían bastante inocentes y bastante calvas como yo. Así que nada, vamos al lío, vamos a descubrir lo que viene este mes y nada, que me muero de ganas. ¡A la mesa! Bueno, comenzamos un poco con el Merchan, que ha venido con los caramelitos que suele mandar Java y tal, y las chapitas estas vienen de las Tortugas Ninja, como se puede ver ahí, son las Tortugas Ninja, y bueno, nos viene este creador de contenido, bueno, este es Bukele, el presidente de El Salvador, que viene en forma de abrebotellas y de imán, de imansito, en fin, una gracia del amigo Java, que cuando la he visto, la verdad, es que me he reído bastante, las cosas como son. Bueno, novedades de Norma y novedades de Forum, los libretos habituales que luego ya repasaré tranquilamente y que tampoco tienen más trascendencia. Bueno, primer paquetón, como veis, bien envuelto esto que parece la merienda, ¿vale? Así que voy a abrirlo hoy, tengo una cantidad de papel de este, o sea, Java, te has gastado papel como para una boda, tío. O sea, voy a abrirlo y vamos a verlo. Bueno, abrimos con Slam Dunk, el tomo número 17 de Inoue, 17 de 20, ya nos queda muy poquito para acabar la serie, y también nos viene el tomo número 4 de Caída de X, con la recopilación de todo lo relacionado, ¿no? Con la caída de Krakoa, con este cambio y con este atendimiento de los mutantes. Pues nada, todos los meses viene recopilado con esos lomos. Curiosidad que el primer lomo, que el primer tomo que vino, venía con el lomo, con un dibujo aquí, y desde el segundo ya lo han dejado, lo han quitado. Vino con un pequeño detalle que parecía que iba a conformar un dibujo en grande, pero por la razón que sea, pues les ha pasado y ya no les apetece. Bueno, aquí recopila historietas de Realm of X, The Uncanny Spider-Man, Alpha Flight Vol. 5, Astonish's Iceman Vol. 4, Children of the Vault Vol. 4 y Jean Grey. Creo que tanto Astonish's Iceman como Children of the Vault, como la de Jean Grey, creo que son de las mejores, de las mejores series, por lo menos en el primer tomo me han gustado bastante. Segundo paquete, aquí viene la mortadela y el salami. Bueno, avanzamos con el Homunculus, con esta serie tan particular, de esta gente que se abre el cráneo para ver si encuentra su tercer ojo y sus chakras y demás, avanzando en su tomo número 8 de 10, ya queda poquito. Sabéis que en estas colecciones vamos actualizando, vamos actualizando poquito a poco. Bueno, entramos con el One Piece también, el tomo número 6 dentro de la saga de Arabasta. Estoy a punto de acabar la lectura del cuarto tomo, que es cuando termina la primera saga. Y nada, pues con ganas de entrar en este Arabasta ya con todo más conformado y demás. En este formato que creo que tiene un futuro y un resultado realmente que me encanta, me encanta este tipo de formato. Prima con el Baki de Grappler, también avanzando con este manga tan loco y tan alucinante de Itagaki. Y nada, tomo número 9 de 24, siguiendo con la actualización. Lo mismo pasa con este John Constantine Hellblazer, también la colección, que ya sabéis que la voy juntando. Y en este tomo número 14 tenemos a Brian Azzarello, a los guiones, también tenemos a Richard Corbin y contarnos con Marcelo Frusini y Steve Dillon. Ya sabéis que todo el tema de Hellblazer, los guiones bastante bien, sobre todo ciertas etapas, como la etapa de Ellis y demás, que aún no he llegado a ella porque estoy todavía leyendo a Delano, estoy acabando con Delano, y bueno, a Delano con sus luces y sus sombras. Y bueno, ya entramos aquí. No esperar gran dibujo, pero sí esperar una gran historia. Aunque bueno, ya a medida que vamos avanzando, pues vamos encontrando ya cositas un poquito más. Más interesantes a la hora de leer. Uy, cuidado, que no se vean cosas feas. Ya sabéis que YouTube me tumba el asunto. Bueno, pues aquí tenemos Hellblazer en su tomo número 14. Recordad que esta colección es de un total de 26 tomos. Actualizamos grapillas también con el Predatus vs. Lovenno en su entrega. Esta es la 3, sí, correcto, la 3. Lo pone aquí arriba. También tenemos este, o el último Ronnie, Los años perdidos. También en su grapita número 5 de 5. Con esto ya hemos continuado, ahí lo veis. Ya hemos concluido esta etapa. Lo mismo el Calle Peligro con el número 11. Nos queda 1, 1, nada más. Esto la semana que viene tendremos directo en el canal de Mickey, analizando hasta este número 11. Caída de X, pues vamos, bueno, el run de los de la patrulla en su grapa número 28. Con el run de Dugan, que ya nos acercamos poquito a poquito a ese final del que tanto se habla. Y el número 2 de Dioses con Jonathan Hickman y este experimento que se va a quedar un poquito, pues eso, en una serie limitada de 8 números que ya veremos qué resultado da. Bueno, el Marvel Saga, Invierno Mortal, Gale Wells, Jiménez y Bacalo. En teoría esto estaba dentro del run de Straczynski, pero me sorprende ver que en este número 15 ya va a poder poner 15. En este formato, recordad, este formato de Marvel Saga que veis aquí, el Marvel Saga tal cual, de tapa dura, está extinto, ¿vale? Está volcado a la extinción. Se terminará probablemente lo que haya en curso, pero va a desaparecer. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que va a hacer Panini, que va a quitarse como mucho, pues hará estas cosas, ¿no? En formato de tapa blanda y demás, que, bueno, pues aparte de los apartes, pues me parece que es una manera bastante cómoda de leer, ¿no? A mí me gustan bastante las cosas como son. Al final, pues se trata de abaratar un poquito. Bueno, pues aquí vemos pues esta nueva historia, a ver qué tal está lejos ya de Straczynski, de las cosas que va haciendo, a ver cómo calza esto cuando llegue su momento. Seguimos con mis tomos de la biblioteca Marvel. Los que me vienen este mes, sabéis que de esto lo único que no hago es la biblioteca Conan, porque los tengo en Omnibus, entonces es lo único que no voy a incorporar. De momento hay la patrulla X hasta que empiece el run de Claremont, que también lo tengo en este caso en Omnibus, y no voy a tenerlo por duplicado porque me parece una tontería. Pero bueno, capítulo final, el tomo número 7 de El asombroso Spiderman, con las aventuras y desventuras de Peter Parker de la mano de Steve Ditko, con unas portadas que me parece que es que los colores lucen en las portadas de una manera increíble. El formato, acordaros que el formato este de la biblioteca, que ya ha subido, va a volver a subir. En breve, no se sabe cuándo, pero en breve, esto que tenemos actualmente a 13.95, probablemente lo veis aquí, probablemente dentro de poco ya serán 14.95. ¿De acuerdo? Que seguramente se mantenga un tiempo ahí, no se sabe cuánto, pero va a estar en 15 euros. ¿De acuerdo? Cada uno de estos tomos, cosa que por otro lado también es de esperar que tarde o temprano esto ocurra. Bueno, pues tenemos este, el asombroso Spiderman, el capítulo final. Luego contamos con Cuando chocan los inmortales de Thor, también en su tomo número 7, avanzando con la historia aquí, con el amigo Kirby a los dibujos, por lo menos en la portada. Y el tan ansiado y tan esperado, sí, por fin, la llegada de Galactus. Qué ganas tenía de llegar a este, ya en el tomo número 10, y momento de inflexión. El día que llegue con el repaso que voy haciendo, pues, de hijos a brevas, porque no me da la vida para más, de la biblioteca Marvel, pues cuando lleguemos aquí, pues sin duda va a ser un momento muy intenso y muy interesante, ¿no? Esta llegada de Galactus que, ya digo, que supone un antes y un después dentro de Marvel y donde a partir de aquí, pues las historias empiezan a convertirse en otra cosa, ¿no? A convertirse realmente en lo que hoy sabemos que es Marvel. Nada, biblioteca Marvel actualizada. Y bueno, volumen 6 de Hay algo matando niños, de James Tino en cuarto, esta gran serie de welter de ledera a esos dibujos increíbles, con el editado de Miquel Muerto, que también lo hace de una manera fantástica, y seguimos aquí, pues con las historietas de Erika, que siguen su lucha incesante y constante, esto, la veis que lo publica Planeta Comic, no quiero mirar mucho para no espoilearme, así que, nada, no pasaremos de aquí, Hay algo matando niños, por supuesto, una serie que me encanta, que me fascina, me fascina de ledera, me fascina el color, la historia, todo, yo creo que la construcción que está haciendo aquí James Tino, pues va a pasar a la historia, sin duda, me parece una gran, gran historia de terror, gran historia de terror, que tarde o temprano seguro que acaba adaptándose, y que bueno, junto con la casa Slaughter, ¿no? Con el spin-off que está saliendo también, que también me lo habréis visto en algún que otro unboxing, pues conforman este lore en crecimiento, ¿no?, de Hay algo matando niños, sabéis, un cómic que en su día se llevará a un Eisner, y que bueno, que probablemente, pues alguno más le va a caer en un futuro próximo. Bueno, y vamos con una de las joyitas que yo he tenido unas ganas locas de que llegaran, que es este, Las Crónicas de Felspire, editado por ECC, con Phil Kelly Johnson, Ricardo Federini, Federici, Suniko, Alan Pazalacua y Arik Prianto. Una edición superlativa que vamos a abrir, porque ya digo, como veis, viene en el míster. Por cierto, por cierto, ya se ha acabado la edición, no, no, ahora mismo no se encuentra, o es muy difícil encontrar, salvo lo que se tenga en stock en alguna que otra librería, pero ya sabéis lo que suele pasar con ECC, ¿no?, y sus ediciones más de este estilo, pues que duran lo que duren. Así que yo he tenido la suerte de poder pillarlo, y los que lo hayáis podido pillar, ahora, pues bien, y los que no, pues ya sabéis que os vais a tener que esperar a la siguiente, ¿no? Vamos a ver un poquito la edición que viene con una doble cubierta, como veo aquí, viene una doble, porque es un mapa, es un mapa, ¿vale? Es un mapa y la, veis, me encanta cuando esto y esto es diferente, me vuelve loco. Mirad, mirad qué locura, voy a sacarlo del mapa. La edición es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Bueno, esto, brutal, si te gusta la fantasía, si te gusta espada y brujería, historias así y tal, si te gusta todo eso, esto es la expansión del cómic de un juego de rol con el mismo nombre, que yo no lo conocía, la verdad, no tenía ni idea, me enteré a raíz de esto, y bueno, vemos con las guardas ya donde te va dibujando el mapa de la zona, y bueno, ya digo que lo que es la edición, yo creo que poquito se le puede decir. El dibujo me parece que es súper lativo, también me parece que es de una calidad salvaje, el entintado, todo, me parece que va a ser muy disfrutable este a mirar, también viene extractos con historietas, como veis aquí, extractos de lore, metiendo tal, mira, canciones, pétalo negro, pétalo gris, esto es muy de Rufus, ¿eh? Esto es muy de Rufus, el meter canciones, el meter tal, yo ya digo que yo con Rufus, con Patris Rufus me quedé un poco hasta las narices de tanto calderero curtidor, pero bueno, aquí lo tenemos, es un troppo también de estas historias, que salgan esas canciones, no sé si tendrá mucho que ver o no, yo hablo al final de lo que he leído, y bueno, me parece que esto va a ser ultra, ultra disfrutón, aquí tenemos más lore, más historia a la llegada de los barqueros, en una edición, ya digo, con una calidad brutal, y también un precio brutal, evidentemente, al final va todo en consonancia, pero bueno, no sé si será primer número, si será número único, si ampliarán esto, mirad también la parte de atrás, las guardas traseras, tiene otra guarda trasera, diferente, va, va, mucho, mirad aquí, fichas, fichas del juego de rol, también las tenemos para que veamos las distintas habilidades, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, etc., por si alguien se quiere lanzar a rolear un rato, pues te sirve también un poco como manual del máster, esto creo que te puede servir y demás, y aquí lo tenéis, las crónicas de Felspire, esta es parte de la guarda, esta es parte de la guarda de la crónica de Felspire, la veis aquí, y luego aquí viene el, merece Dios, el desplegable, aquí viene el desplegable con todo el mapa, aquí lo tenéis, mapa completo, para que no te pierdas, para que lo tengas ahí al lado, y me parece una idea genial, el hecho, o sea, al César lo que es del César, evidentemente los problemas y las debilidades con FC, con estas cosas, estos son 448 páginas, son 50 euros, 49 euros, lo que cuesta, pues ya sabéis que difícil encontrarlo ahora mismo, hasta que no se vuelva a reeditar, se reeditan en un tiempo, ya no hay stock, pero bueno, lo que está claro es que lo que es el trabajo de edición, me parece impecable, me parece impecable, me parece que poco se puede decir al respecto, y que lo único que me queda es tirarme de cabeza como un loco para leérmelo y disfrutar de esta historia, que seguro que me va a encantar. Igual que te va a encantar eso que tienes ahí, eso que te está apareciendo ahí, que también tenemos buena cosa ahí macerada. Y ya sabéis, sed buenos, comeros las verduras, y yo me marcho porque queda. Hasta otra, adiós.